En Bucaramanga, un médico y una enfermera serán los primeros vacunados en uno de los hospitales priorizados para la jornada de inmunización en la ciudad bonita. Nixon Uribe, ¿cuántas personas serán vacunadas hoy? Ana Melina, está pasando y usted lo está viendo a esta hora, 3 y 27 de la tarde, Noticias Caracol. Es el inicio del proceso de vacunación de los dos primeros trabajadores de la salud en el departamento de Santander. Son un médico y una enfermera del hospital universitario de este departamento. Se trata de Zulmi Pinzón Ruiz, de 40 años de edad, laborando desde hace 20 años como jefe del área UCI de este hospital. También el doctor Francisco Efraín Valenzuela, de 62 años, que también tiene más o menos 17 años trabajando en este punto. En el departamento de Santander se tiene prevista vacunar la primera semana 2.288 personas, 2.388 personas, para puntualizar, en este momento están iniciando los actos protocolarios. Aquí podemos ver cómo las auxiliares de enfermería que se prepararon por varias semanas para generar esa inmunización están aquí preparadas para lo que será el inicio de la vacunación. Luego de que el médico y la enfermera sean vacunados, van a pasar a una zona de reposo y de observación a ver cómo evoluciona la vacuna. Luego de este evento se van a empezar a vacunar en los otros tres centros asistenciales dispuestos por la gobernación para ese inicio de la vacunación. Estamos hablando de la clínica Fosunab, del Hospital Internacional de Colombia, también del Hospital Local del Norte, donde las vacunas están llegando gradualmente para que esta tarde sigan vacunando. Hasta las seis de la tarde de hoy se van a vacunar, pero los pronósticos de las autoridades es que solo hoy 24 profesionales de la salud se van a vacunar. Para el departamento de Santander se requieren al menos 14.600 vacunas de COVID-19 para poder suplir la demanda de la primera línea de atención del COVID. Sin embargo, también hay quejas por parte de algunos directores de clínicas y hospitales pues quedaron por fuera. Aproximadamente ocho hospitales no tienen aún vacunas asignadas y también tienen camas UCI y personal que está luchando y atendiendo ahí en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Por supuesto, hay mucha alegría, mucha expectativa entre el personal que está asistiendo en este punto, entre las personas que van a participar de esta vacunación. En todos los cuatro centros asistenciales se va a generar una paridad. Hombres y mujeres se verán vacunados al tiempo, dando un mensaje de igualdad y también de solidaridad con el equipo que trabaja en la primera línea de batalla contra este mortal virus. Información que registramos a esta hora en Bucaramanga. Nixon Uribe, Noticias Caracol.